Allá en aquella región que se pierden las montañas Hay un perrito chiquito que por las noches se baña Con rayos de luna llena y con estrellas de iguana Allí empecé a caminar para enfrentarme al destino Le he dado vueltas al mundo Llevando siempre conmigo Recuerdos inolvidables Que me grabé desde niño Llevando siempre conmigo Llevando siempre conmigo Sincronización Andrea